Acá, para que quede súper claro, porque en la prensa hay harta confusión con respecto a esta declaración en algunas notas, acá la familia no se está refiriendo ni a José Luis Yáñez ni a Solís. La familia acá se está refiriendo a otro socio comercial, a otra persona que hoy día no está imputada, a otra persona que hoy día no está detenida y que yo me imagino que está siendo investigada por lo menos. De hecho, la misma Nicole Carrión en esas declaraciones después argumenta más y dice que esta persona jamás le fue a dar el pésame, que nunca los ayudó a buscar a su padre, siendo que eran muy cercanos, este socio, ¿cierto?, con Pedro Carrión, si eran cercanos a diferencia de José Luis Yáñez, y además da otra teoría, o sea, otra prueba, dice, ellos eran socios y este tipo, este socio X, le vamos a decir, era muy amigo de José Luis Yáñez también. De hecho, tenemos entendido que la relación previa era entre José Luis Yáñez y este socio, cuyo nombre es oculto mediáticamente, y ahí este socio le habría presentado a Pedro Carrión a José Luis Yáñez. Entonces, estamos frente a una persona que hoy día está siendo por lo menos sospechoso de parte de la familia. ¿Cuál es el tipo de investigación que se lleva en este caso? ¿Se le lleva por las buenas a declarar? ¿Se le pide que entregue, te invento, su teléfono, su computador? ¿Cuál es el proceso con este nombre que desconocemos, pero que la familia apunta y dice, mi papá nos dijo, si me matan, es esta persona? Podría ser el autor intelectual incluso. Sí, de hecho, eso puede ser la figura que está viendo la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Hay muchas formas de investigar, hay muchas formas de poder seguir a esta persona. ¿Pero se le pide la cooperación de buena forma? Es que eso depende del fiscal. Depende del fiscal cómo va a querer llevar la investigación. A lo mejor hay órdenes judiciales que no las saben por razones obvias, porque es parte de la investigación. Hay parte de la investigación que es secreta, para no destruir estas otras personas. Sabemos que pueden haber más personas involucradas, por lo que les mencioné anteriormente. A lo menos hay otros autores materiales. Si es que Yáñez no es el autor material que realiza el horrible acto dentro de su local de carnicería, entonces hay partes que nos están faltando todavía este rompecabezas. La policía está en eso. No les voy a dar ideas acá, porque pueden estar viendo el programa. Entonces no olvidemos que hay sospechosos sueltos, libres, y que podrían ser... Pero si la familia tiene este nombre, que lo tiene que haber entregado, se le pone la lupa... Sí, por supuesto. ...por sobre otras opciones. Pero mira, aquí la familia subraya respecto a este hombre que, si la gente en este momento se está preguntando, no podemos mencionarlo. Sin embargo, lo determinamos como efectivamente el real socio de la víctima. Socio X. El socio X. Dicen de él, la familia de la víctima, Pedro Carrión, este tipo se quedó con todas las inversiones de mi papá. No es tan raro el socio. Obviamente parte de los mecanismos de qué pasa con las sociedades, ¿no? A nosotros nunca se nos acercó para decirnos, mira, tu papá ha tenido invertido este capital en la empresa y se le va a ser devuelto, o por lo menos un porcentaje. Claro. Nada. Que me parece lo mínimo correcto. Y según lo que estoy entendiendo por los préstamos relajados que hacía el señor Carrión, es que la cantidad de plata de la que estamos hablando entra y sale acá es suficiente como para tener una deferencia con la familia, creo yo, ya que juntos lograron hacer esta capital. Por último, agrega que mi papá tenía invertido mucho dinero en la sociedad que tenía conjunto con este tipo, sus socios, ¿cierto? Y otro, además, acá hay más personas. Entonces se quedó con todo y a nosotros fue poco lo que pudimos prácticamente agarrar de mi papá, que es de él y le corresponde. Ni siquiera se dignó a venirnos a dar el peso más que lo que mencionaba acá Michael. De repente, yo como ciudadano a pie, las fichas se me corren completamente en el tablero. O sea, está el señor Yañez, está el empleado que trabaja, el señor Solís, y de repente están los innombrables. Los que están detrás y los que se quedaron no con 30 millones, no con 170, sino que se quedaron con una cantidad inestimable en este momento, no sé cuánta plata, y que han tenido un comportamiento más bien esquivo con respecto a la familia. Anda, a ver tú si se llevaban mal, no sé, lo que sea. Pero, como dice Michael, yo creo, acá hay, según traduzco del texto, dos personas de interés que yo no sé en qué estaban pensando. Porque a mí lo que más me extraña de este asesinato, que nadie ha estado involucrado, es que lo hicieron todo mal. O sea, no sé qué esperaban que iba a suceder de todo esto, que esto iba a pasar piola, cuando en realidad tiene una cantidad de detalles, se puede decir derechamente, macabros, y que hoy en día aquí no se pone ninguna restricción, arraigo, alguna cosa, porque esto va a terminar, digamos, con una verdad evidente. Puedo decir, para estas personas... Para estas personas innombrables. Sí, es súper importante esto, ¿por qué? Porque hay que ver, ya sabemos cuál es el motivo de los dos imputados de haber asesinado a Pedro Carrión. Dinero. Claro, ese sería... Sigamos con la misma hipótesis, porque a lo mejor no hay otra teoría, y el dinero, sigamos la ruta del dinero, como se dice. Ajá, ajá. Entonces, veamos cómo se conformó esa sociedad, qué detalles tiene, porque legalmente, si es que no hay nada estipulado en los contratos de sociedad, hay una herencia que es traspasada a la esposa o a los hijos de Pedro Carrión, por ley. Sí, pero si la sociedad dice algo contrario, hay alguien que beneficia, alguien se beneficia de la muerte de Carrión. ¡Wow! Y ahí hay que investigar. ¡Wow! Hay mucho, mucho que investigar y mucho también por contarles, porque existen nuevos antecedentes en esta investigación de macabro crimen del empresario Pedro Carrión. De hecho, tenemos el titular que dice, caso Carrión, nuevos antecedentes revelarían tiempo de secuestro y más personas involucradas. ¿Qué significa esto? Los nuevos antecedentes los trae Carlos Gutiérrez después de la siguiente pausa. Gracias por ver el video.